Esta canción se la voy a mandar y a dedicar a todos la organización de los Tonys que regresamos a su baile, que bonito baile allá con los Tonys elegidos 5 de febrero llega Siboney, la Cunga y la Rumba Allá está nuestro presente, próximo día, día 5 de febrero a ver si le damos chance de cambiar al señor para Ana y mi tocayo Mario, el chino, el diario de la rica oriental Siboney de Corazón Saludos necesarios a la gente de Santa Marta del Calay, allá en la unidad Vicente Guerrero Señoras y señores, Colombia Colombia chiquita Peñón de los Maños Vengan a ese ritmo Échale campanita a Marqués Hasta el perico y el rayo de Aragón Discos Juanito hasta Tepito Échale Julián Si estuviera el Chapotín Julián Pinche redonda que tuvieras ahorita Cumbia Cumbia la cumbia Que rima de los cofres Para el Choche, el Burra, la Misa y el Erizo Yo era el Menuchín Ese que yo era el Agustín La Guavina del Solima Que me canta el moro pero Que me canta el moro pero Que me canta el moro pero Para mi secretaria Lupita Ese Gaitán Gaitán ¿Vas a querer? El Oscar de Eriza, el Pina, sí Palmecos de la Doce Sonido de Aranjela Vamos a mirar El hermano Juan Luis, su monche Ya está despertando monche ¡Anda! Él tiene sabroso Palmecoso Chiquis en Aujalpa ¿Cómo dice? Para el Bocoyo y la ley poderosa del callejón San Juan de Aragón ¡Nubia! Para el Luis de las Tracas y Julio Snow Ese es Sibopo Puro Sibonero ¿Nubia? Allí con Claudio Moral Dale a Claudio Moral, Nacho ¡Wow! La Morena de Fuego para los dos Vamos a bailar Para el Bobo de los Hornos Tultitlán Gente Sibonera ¿Ah? 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 La Cumbia es del ritmo de los condenos ¡Vámonos! La Cumbia es del ritmo de los condenos Puro Tescoco el Bello La Morena de Fuego el Carlos Tultitlán Vamos a bailar Luis Terroyo el sonido de la brecha Puro Sibonet Dolce Alabanza de Cristal hoy presente Dolce Alabanza de Cristal Soy Sibonera de Cristal Soy Sibonera de Cosa La famosa beba Pura cumbia, pura cumbia Allá para los simoneros de Santa Marta Es el Sibogüero Es la mamá Lumbia Lumbia La doble S Para Sabe Susi Hasta para el Jara de Águila Para todos los Miami Para mi Sibon Fichel Sandrita de Xochitl Laurita J.B ¡Ay! La colosa convulsiva Sibonet La mamá colosa Mi niña la Chulieta Si llamas a la Nelly ¡Au! Tiene un hoyo que peor ¡Au! El hermano Mago Mi compadre Chiquis de Puebla Y el festejado Ahí le reza la 425 ¡Vamos a irse! ¡Cumbia la mujer! ¡Pá mi compadito Harry! Sonido tridimensional ¡Ese Brutus Yair! ¡Ese Brutus Yair! ¡Que dice! La Guadita del Solita Yo soy al otro del Janeiro La Guadita del Solita Sonido, sabor y clase negro ¡Casca! ¡Ale, perro y el choco! 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 ¡Consejo agravista! ¡Pá los tigosos y la familia San Verano! ¡Ale, perro y el choco! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ale, perro y el choco! ¡Se va la cumbia! ¡Ale, perro y el choco! 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 ¡Ale. ¡Ale, perro y el choco! Que cumbia colombiana Si Hay mucha gente que viene del Peñón de los Baños Que gusto Venos por aquí